hola bienvenidos a wikibiography esta vez te presento a venecia cruz es una modelo que nació el 14 de febrero de 1998 en california eeuu esta modelo se ha hecho muy famosa debido a su talento que ha ido desarrollando en las pasarelas desde el 2015 gracias a su atractivo físico ha logrado trabajar para diferentes marcas de diseñadores muy famosos modelando atuendos muy elegantes venecia cruz actualmente es embajadora de fashion nova curve y cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales esta modelo de talla grande se ha hecho muy famosa gracias a su cuerpo curvilíneo le ha dado sentido a la moda se dice que sus colores favoritos son el verde y amarillo austria es uno de los países que le gusta para disfrutar de sus vacaciones tiene descendencia mexicana portugués y alemana venecia sin duda es una estrella de instagram gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte y darle like